Así puedes descargar las boletas para disfrutar del bazar de la confianza Boyacat 2022. Ingresa a www.confian.com. En nuestro banner verás la información sobre la boletería. Dale clic en más información. A continuación encontrarás el botón con el enlace que te llevará al registro. Llegarás a esta página. Llena el formulario. Ingresa tu número de identificación. Al registrarte te va a solicitar el correo electrónico. Ingrésalo con mucho cuidado porque ahí te van a llegar las boletas. También tendrás la opción de ingresar la información de tus invitados. Ingresa el nombre completo, la edad y el parentesco. Puedes invitar a tus amigos, familiares o a quien quieras. Si no necesitas más boletas le das en no usar esta y no tendrás que hacer más. Al momento de hacer clic en registrarse te habilitará la opción para ver las boletas que generaste. Desde allí puedes imprimirlas si prefieres hacerlo desde tu casa u oficina. No hay ningún problema si prefieres hacerlo desde alguna agencia de Confiar. Nuestro personal estará dispuesto a acompañarte en el proceso. Recuerda llevar las boletas y presas o en tu celular el día del evento. En Confiar seguimos trabajando para hacer una cooperativa cada vez más digital. La diferencia está en Confiar.